Tres minutos pasan de las once de la mañana. Un par de noticias curiosas. Una. ¿Cómo anda, Calabro? ¿Cómo le va a la nata? Qué alegría escucharlo. Igual lo venía escuchando en el auto, no vaya a creer, ¿eh? Ah, me imagino. Por supuesto. Indemnizarán a Nasha Guevara. Sí. Justo, mire, vamos. Justo, vamos. En casi doce millones de pesos. ¿Cuánto es eso? ¿Dividido dos? Ah, cien. ¿Y sesenta? ¿Sesenta mil dólares? No, sesenta. Sesenta. Sesenta mil dólares. Lindo. Por su exilio durante los años setenta. Esto lo dispuso el Ministerio de Justicia. Nasha estuvo fuera del país dos mil ochocientos días, entre el 1976 y 1983, y se fue después de recibir amenazas de la triple A. What the fuck? Bueno. ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Porque además, está pésimo. Está mal, está mal. Es una vergüenza. Mirá. ¿Y a quién le voy a preguntar? Ah, claro. Sí. No, yo pensé que la pregunta iba a dirigir a Marina Calabro. Marina, vos qué pensás. Si quieren, soy punta de lanza. Me parece que primero hay una cuestión que se discutía, esto de ciertos forceps en relación al texto de la ley, ¿no? Porque, bueno, la ley habla de la dictadura militar, de víctimas de la dictadura militar. El exilio de Nasha arranca el 3 de enero del setenta y seis, o sea, todavía un año de Isabel Martínez. Entonces, Marín, no es forceps, es no cumplir con la ley, o sea, digo... Más allá de que es una ley creada para víctimas... De la represión ilegal de la dictadura que empezó el 24 de enero del setenta y seis. Exactamente. Bueno, es una información que circulaba en Twitter desde hace varias semanas, que por lo menos en lo que yo sé, confirma la gente de Periodismo y Punto, así que le damos el crédito a Luis Basú, a la gente que trabaja allí. Y que cuando fue consultada, Nasha, por este tema, dijo desconocerlo. También hay algo de voluntad de que... ¿Qué dijo desconocer esto? Sí, sí, que no, que es un trámite que fue iniciado, pero que no sabía dónde había quedado y, de hecho, estas expresiones las dijo casi en el contexto de una visita al Ministerio de Justicia, ¿no?, para firmar papeles y terminar de refrendar la situación. Ah, bueno, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. No sabía lo que firmaba. Casi en simultáneo. La firma de esta resolución es, bueno, firma del Ministro Soria, de Martín Soria, fue el veintisiete de enero y las consultas periodísticas llegaron en marzo. Y ella no sabía todavía que había firmado. Claro, es, también me parece difícil, me parece que esto debe ser de dominio público, me parece que también una persona pública tiene obligación de transparentar sus cuestiones cuando se trata de fondos públicos involucrados, me parece que no ha lugar el ocultamiento porque no es un tema privado. No, es criminal. Es un tema público de delito. Es un desvío de fondos públicos de manera totalmente irregular. No, es un delito, chicos. María, esa ley, la 24.043, que es la indemnización para ex detenidos. ¿Para ex detenidos o para exiliados? No, es para exiliados, perdón. Sí, pero, escuchá, acá. Hay varias leyes reparatorias en la Argentina. Esa es como la marco, la que vos citaste. Sí, todas, exacto, la marco. Todas son complicadas y todas han traído idas y vueltas en la Argentina como las de Nacha. De hecho, existen investigaciones también por gente que estaría lijo. En su momento tuvo investigaciones que surge de un libro de gente que estaría cobrando indemnizaciones irregularmente. Después, por otro lado, tuvimos a la Corte Suprema que restituyó un monto equiparable entre unos y otros luego de que en 2016 el Ministerio de Justicia le redujera esas indemnizaciones. Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema, que ya te digo. Sí, eso fue bajo el gobierno de Macri, que se la redujo en un 25%. Ahora, Nacha tiene dos exilios. Uno por la AAA y luego vuelve y empieza a ir. Y este reclamo es efectivamente por el que habría empezado su exilio el 3 de enero. Pero ella tiene dos exilios. ¿Cómo los exilios? Bueno, tiene un exilio, se va en el 74 y vuelve breve después de amenazas y vuelve al país y luego se vuelve a ir en este 3 de enero de 1976. Con lo cual, esto abre un debate que cada 24 de marzo, este 24, también había reclamos por eso, por quienes se atribuyen el sello de víctima de la dictadura, cuando en realidad también hay gente que ha desaparecido, por ejemplo, en 1975. Y se consideran, se autoperciben. Pero no te podés autopercibir con una ley. Y bueno, pero eso es un debate que la Argentina es todo irregular. No estoy lejos de justificar. Lo que estamos hablando acá es, si una ley dice que vos sos acreedor de una indemnización porque fuiste víctima, sea que tus padres desaparecieron, que te usurparon a un hijo, a partir de que comienza una dictadura militar y hasta que termina la dictadura militar, o que tuviste que exiliarte, tenés que encajar en eso. Toda interpretación por fuera de eso es un desvío irregular de fondos públicos. Ahora, supongamos que encajara en eso. Yo estoy preguntando, ¿está bien que una persona que estuvo en el exilio cobre una indemnización? Debería poder comprobar cuál fue el daño pecuniario que sufrió. Y los que estuvimos todo el tiempo en la dictadura están sufriendo la que deberíamos cobrar. Por eso vos deberías demostrar, si te exiliaste, que, por ejemplo, yo tenía una empresa, me tuve que exiliar porque me llegó el mensaje de que me iban a secuestrar y me iban a matar, perdí todos mis bienes, por ejemplo. Bueno, que se cuantifiquen porque las indemnizaciones, sean del tipo que sea, tienen que ser siempre cuantificadas en base a algo, no en base a, bueno, yo la verdad no la pasé bien. Porque en tal caso podrían aparecer testigos que digan, no, bueno, Nacha Guevara se dio la gran vida, no estoy diciendo que haya ocurrido, la pasó bien. Entonces vos tenés que justificar exactamente qué es lo que se está indemnizando. En este caso, el problema grave que hay, Jorge, que me parece, no, podemos aludir, que no entra dentro de lo que se pautó. También estuvo esta discusión, como decía Natalia, cuando se cobraban indemnizaciones de hijos desaparecidos que habían desaparecido antes del golpe militar. O sea, desaparecieron durante un gobierno democrático, que no nos olvidemos, la triple A la crea el peronismo, la crea Juan Domingo Perón. Entonces, a partir de eso, ¿a quién se le reprocha y en qué términos? ¿Es equiparable con lo que pasamos en la dictadura? ¿Puede accionar ante el Estado? ¿O hay que buscar otra ley? Sí. A mí, a ver, el subsidio por desaparecido se hizo en la época de Menem. Menem quería dar la amnistía y la mejor manera que tenía de comprar a los organismos de derechos humanos... Fue esa. Fue esa. Sí. Después Néstor los terminó de prostituir con otras cosas. Pero en la época de Menem pasaba eso. En aquel momento, Ede estaba en contra de esto. Yo estaba en contra de esto, lo sigo estando, porque a mí me parece que si te hicieron desaparecer una persona, el Estado lo que tiene que hacer no es darte plata, es contarte cómo desapareció, dónde desapareció y dónde está el cadáver. Antes de empezar a hablar. Después vemos si se discute plata. Pero lo primero que el Estado tiene que hacer no es darte guita. Las personas no valen plata. ¿Me entendés? Vos tenés una persona desaparecida. Que te digan quién carajo la mató. Bueno, ha habido gente que no la cobró, Jorge. Hubo hijos desaparecidos. Sí, sí, claro. ¿Costaron por la cobrada? Sí, hubo... No, no, pero hubo un 90%... Sí, ni hablar. Ni hablar. Pajaron por ventanilla sin ningún complejo de culpa. No, lo marcaba como que no es obligatorio. No, por supuesto. Que si vos sentís que la reparación por la desaparición de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, es lo que vos estás planteando, que es la verdad y la justicia, que pagarte o cobrar es una forma de, de alguna manera, utilizar eso de una manera equivocada. Bueno, de hecho, recién... Para formarlo en un seguro. Sí. Recién se preguntaban cómo se había hecho el cálculo, ¿no? ¿Por qué 11.500.000 y no 20, 30, 50? Bueno, lo que recoge el sitio que hace pública esta disposición del Ministerio de Justicia, perdón, y Derechos Humanos, es que la cifra fue calculada teniendo en cuenta que cada día de exilio equivale a un cuarto de día preso. O sea, es una fórmula planteada ad hoc de manera... No sé si la palabra que cabe es... Claro, iba a decir arbitrario. No sé si es arbitrario. ¿En qué monto se calcula el día preso? O sea, un cuarto parece que es un cuarto de caída de ficha del taxi. Eso fue precisamente... Y porque debe haber un estándar. Por eso, alguien debería blanquear ese. ¿Cómo es el tarifario de días preso durante la época? Bueno, pero ahí, digamos, si sacas la cantidad de días que estuvo exiliada Nacha Guevara, lo dividí por... Claro, es esa la cuenta. Pero pregunto cuál es la tablita, Ceci. Claro, bueno, por eso digo... Ahí está la cuenta. En algún lado del Estado está porque se cita la referencia legal a eso, ¿no? Mira, en 2000... Eso, antes te hablamos de que él, durante el gobierno de Macri, se le había quitado lo que era equiparable, que es... En 2016, el gobierno decidió fijar el valor de la indemnización por exilio forzado en la cuarta parte... Ahí está. ...del establecido para aquellos que estuvieron en situación de detenidos desaparecidos. O sea, el exilio forzado es lo que... Bueno, eso se lo saca la Corte Suprema y se lo... Perdón, retira esa norma del Ministerio de Justicia que lo deja de equiparar. Ahora bien, yo creo que hay tantas leyes reparatorias hoy en la Argentina que es una verdadera ensalada. Ese es uno de los problemas que tenemos también. Leyes reparatorias. Se llaman. Sí, bueno, porque en definitiva, por más que vos no estés de acuerdo, Jorge, o mucha gente en ese momento no haya estado de acuerdo, el Estado en algún momento puede terminar decidiendo, bueno, yo hago una reparación por esto... Cinco años. Lo blanqueo, lo defino, establezco una norma y cualquiera que le corresponda a esa norma, como dice Rolo, se presenta ante el Estado y recibe ese beneficio económico. El dilema acá es que todo termina pareciendo siempre absolutamente discrecional, ¿no? Claro, no estamos destacando también un tema. Nacha Guevara no es cualquier persona. Nacha Guevara se prestó a uno de los mayores vergüenzas de la historia política argentina, que fue la de los candidatos testimoniales. Bueno, pero... No, no es un dato menor, Ceci, porque... Sí, pero no te... Está bien, pero eso no tiene nada que ver con eso. No sé, claro. ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Usted le parece que...? Perdón, que lo que ella hizo no fue ilegal. No, fue un favor que le hizo al kirchnerismo, que ahora le está pagando un dinero. Yo, oíme errores, yo coincido con lo que decís, pero eso no tiene que ver con que le den o no esto. ¿Por qué no? Pero yo, permitime dudar, Jorge, si la norma habla de indemnizaciones para gente que tuvo que exiliarse a partir del 24 de marzo del 76, y Nacha Guevara, como marcaba Natalia, tuvo dos exilios. Los dos fueron previos al golpe militar. Si alguien decidió forzar la norma, uno puede pensar que hay una motivación detrás de forzarla. ¿Por qué le forzaron la norma a Nacha Guevara? Y bueno, Nacha Guevara es una militante kirchnerista que se prestó a un papelón como fue convencer a la gente de que la vote cuando ella nunca iba a ser legisladora, cuando ella nunca iba a ejercer el cargo para el que se presentó. Eso planteo. Digo, no se lo dieron a un ignoto que está caminando por la calle, sino a alguien que les hizo un favor importante. En ese plano lo pongo. Un poco forzado con esa distancia en el tiempo y demás. Bueno, pero va sumando puntos Nacha Guevara, me parece. Va sumando puntos en esta cosa medio inmoral que tiene, porque aparte esa plata no la necesita, porque no es que está destruida. Nosotros no se lo vamos a... No, bueno, pero lo que pasa es que también en un país como el que... Digo, Argentina, año 2022, prendido fuego por completo el país, vos recibís esta noticia. ¿Cómo la reciben ustedes? ¿Cómo la reciben la gente que nos está escuchando? Que Nacha Guevara recibe 12 millones de pesos por un exilio que ocurrió hace, ¿cuánto? 50 años casi, 45 años. Bueno, es duro, es duro, es un golpe muy fuerte. Y lo del candidato a testimonial no fue olvidado. Fue muy inmoral eso. Exacto. Tienes razón, García. Muy inmoral. Es un poco también... Uno tiene una postal de la persona en ese sentido. Sí, pero no, pese a que es una gran actriz, es Clotilde Acosta, ¿verdad? Sí, no, bueno, pero parece que es muy forzado vincular una cosa con la otra. Perdón, si me paso una cifra, Silvina Carreras, que le doy el crédito, que es la productora general de Bavia Checopar, me dice que los beneficios de la ley 25.914, 60 beneficios durante el 2021 se concedieron, esa es la palabra, y suman un total de 107.401.765 pesos con 16 centavos. 107 millones... ¿Se concedieron cuándo, Marina? Durante el 2021. 20-21, en el marco de esta ley que citaba Natalia, me está pasando un documento oficial, no es una estimación periodística. Sí, 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 sí. Entonces a Nacha le dieron mucho más que a la media. Sí, me dice, y me daba ese dato, que la media está entre 5 y 8 millones. Sí. Eso, Marco. La media. Sí, el promedio creo que da 8. Sí. Igual hay gente también que te empieza a plantear, Jorge, y en esto de las indemnizaciones, te dice, bueno, ¿y por qué a los que fueron perseguidos por el peronismo en su momento, y se tuvieron que exiliar, no hay reparaciones? Bueno... ¿Por qué no hay reparaciones para los que sufrieron atentados terroristas en los 70, antes del golpe militar? Es que lo que está abriendo este planteo de Nacha Guevara, la validación de este planteo de Nacha Guevara, es probablemente también ese proceso, ¿no? A ver. Porque Nacha se fue antes de... Sí, sí, en el gobierno democrático. Claudio Brugge es exsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Macri. ¿Qué tal, Abrugge Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Bien, todo bien. ¿Cómo fue la autorización de este tema de los subsidios a los exiliados? Bueno, los subsidios a los exiliados, igual que a los detenidos, a los familiares desaparecidos, son leyes aprobadas por el Congreso Nacional a partir del año 91, 92. Son leyes que están en plena vigencia y en función de eso la Secretaría de Derechos Humanos es el que está definido como quien tiene que procesar toda esa información, otorgarlos y el gobierno nacional tiene que erogarlos, esos dineros. Pero son leyes que vienen del Congreso Nacional. Se supone que esto refiere a periodos de dictadura, ¿no?, de gobiernos democráticos, ¿es así? No, abarca también, inclusive, fue pensado para el tema de post-dictadura, cuando llegó la democracia, y buscar los resarcimientos. Pero bueno, se toma, y estos son los temas de análisis que generan tensiones, que inclusive el gobierno kirchnerista, el útil que nos asentecería a nosotros, sacó una ley, que inclusive aquellos que fueron detenidos desde la Revolución Libertadora, en adelante, perseguidos por cuestiones políticas, también podían ser beneficiarios de leyes reparatorias. Es todo un tema muy fuerte de discusión, pero inclusive el tema que me está planteando, si vamos a los hechos reales, inclusive en el parque de la memoria, excede a lo que es el proceso militar, inclusive se cuentan aquellas personas que fueron desaparecidas en tiempo de democracia todavía. ¿Y cómo se calculan los días de indemnización en el caso de un exiliado? El monto, en cuanto al dinero, esto no lo recuerdo en este momento, pero es bajo declaración jurada y con pruebas fehacientes de quien presenta la documentación, y después se corrobora desde el día que sale del país hasta el día que retorna. Pero inclusive en el tema de los exiliados hubo toda una discusión, y en nuestro gobierno, no tengo valor exacto en este momento, pero se modificó la reglamentación de la ley, o la aplicación de la ley, mejor dicho, porque hasta ese momento estaba aplicado que era el mismo monto, la misma consideración, para aquel que fue detenido, y obviamente que fue desaparecido, y las condiciones de exiliado no eran exactamente las mismas. Y esto fue consensuado con los mismos hechos humanos, y se había hecho una quita muy, muy importante, en cuanto al valor. No sé hoy, en esta gestión... Sí, pero Claudio, la Corte Suprema, buenos días Natalia, la Corte Suprema revierte esto. Claro. ¿Sí? Exactamente. Y que además eran casi 6.000 expedientes, o sea, era una cosa importante. Pero esto se revirtió, esa quita del 25%. Sí, exactamente, exactamente. Hubo muchísima presión en ese momento, y se revirtió. Hoy no sé cómo están trabajando, pero obviamente que todo esto, este pago de las leyes, siempre generó tensión en la sociedad, generó mucha tensión en aquellos que solicitaban por los atrasos que el gobierno, a lo largo de toda la historia, fue demorando esos pagos. Pero es un tema realmente controvertido, en el punto que están las víctimas del terrorismo, que también, del terrorismo de las organizaciones, que también piden, sean considerados, y se los... se den un resarcimiento de alguna manera. Así que esto que está sucediendo hoy con el tema de Nacha, que supera el tema de Nacha, vuelve a despertar estas tensiones y este enojo más en este momento del país. ¿Y en el caso de víctimas del terrorismo, alguna vez se pagó? No. No se pagó, inclusive nosotros hicimos un... Digamos que creo que fue un hito, cuando logramos dejar todo organizado con un decreto presidencial para que se le pague a los soldados conscriptos que cayeron en Formosa, en el copamiento del cuartel. Dejamos todo organizado, dejamos todo firmado, el presidente Macri firmó el decreto, pero hasta el día de hoy eso no se pagó y Jovina Luna, que era la hermana, la que más llevó adelante todo este trabajo en función de su hermano, falleció sin poder haber cristalizado. Una respuesta del gobierno que era oficial y que es oficial, pero el gobierno actual no quiere dar respuesta sobre eso. ¿Rolando? Claudio, ¿qué tal? Rolando Arbano te saluda. Hola, Rolando. Claudio, ¿vos recordás que en el gobierno de Macri le hayan pagado indemnizaciones a gente que se exilió por haber sido amenazada durante los años de la AAA, o sea, previas al golpe del 76? Tendría que chequearlo, no lo puedo recordar en este momento. Pero, digamos, era algo que se estaba reclamando y también te quiero preguntar si el reclamo de Nacho Guevara ya lo tenían ustedes durante la gestión de ustedes, ya estaba presentado y planteado, y qué respuesta ustedes pensaban darle. No, nosotros lo que, nosotros obviamente dábamos muchísimo cuidado a todos los pedidos, se estudiaban a fondo, muchísimo de los atrasos y demoras tenían que ver porque los expedientes que ingresaban estaban incompletos, había, al serán los datos, o había datos que eran imposibles de contrastar, no había ningún tipo de preferencias, para nosotros todos eran expedientes exactamente iguales, pero bueno, obviamente había muchísima gente que pedía desde antes inclusive de llegar a la dictadura militar, y bueno, se evaluaba caso por caso y en función de lo que la ley preveía. Abruj, ¿este tipo de reparación significa una cifra determinada a la que se llega y luego una cifra mensual o solo...? Sí, no, hay una cifra de indemnización, pero después también, el kirchnerismo logró que se aprobaran en el Congreso lo que son las pensiones. Entonces una vez, vos tenés varias, tenés una ley por exiliado, una ley por detenido, una ley por desaparecido, está la ley de hijos y están las pensiones. ¿Y las pensiones, tenés idea, hoy cuántos serían? Son superiores inclusive a lo que es una jubilación mínima. Pero esto, si lo puedo averiguar, hoy ya no recuerdo eso. Pero era una consideración alta porque tenía que ir a en proporción con los sueldos básicos. Tienen tantos sueldos básicos, pero en este momento estoy... Me agarras en la calle y me tengo el dato exacto. No, no, está bien, está bien, está bien. Gracias, Claudio, por la comunicación. Claudio Abruz, ¿quién hablaba? No, a ustedes pueden llamarme. Es secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri. Es increíble, pero hay una parte de la sociedad que tiene a creencia moral sobre el resto. ¿No? Y es una estafa, está mal. No la tienen. Esto más allá de lo que cada uno piense de lo que significó la violencia política, es al revés. Yo creo que ellos nos deben a nosotros, no nosotros a ellos. La violencia política pudrió a este país y lo atrasó décadas. O sea que en realidad ellos nos deben a nosotros. Habría que cobrarles a ellos. Ellos no tendrían que cobrarnos a nosotros. Ahora, realmente también me parece de un caladurismo increíble, porque los que se suponen idealistas que defendieron no sé qué, terminan buscando la guita ahora con los subsidios. Viste, son idealistas de la ventanilla. Pero bueno. Pero es esa idea que nos dijo Alejandro Katzel cuando hablamos el 24 de marzo, ¿no? Como hay un proceso en el que en algún punto gente que podría haber sido considerada víctima se transformó en héroe. Y tiene como un estándar distinto que el resto de los mortales. Sí. Pero aunque hay quienes se apropiaron de eso, Cristina Kirchner ha quedado en la historia para este grupo como la madre benefactora de todas esas batallas, me parece, que se acrecienta dentro del, lo digo así, a rajatabla, los dos Kirchner han hecho una cruzada inmoral con este tema, apropiándose de una bandera, primero, que no les pertenecía, y segundo, engañando a una sociedad, y tercero, distorsionando las cajas del Estado para todo esto que vos decís. Y es inmoral también que gente como Nacha Guevara vaya a cobrar esta plata, porque no la necesite y porque es plata de los argentinos que ya se está llevando, no es plata de otro, ¿no? No vino a Estados Unidos y tiró dólares y a ella le dieron un poco de dinero. Estamos en una crisis económica tremenda. Hay gente acampando en la 9 de julio pidiendo un subsidio de dos mangos y Nacha Guevara va y cobra 12 millones de pesos de los argentinos. La verdad que es una inmoralidad que exigiría que ella diera algún tipo de respuesta, de explicación, no digo ya que done la plata, que haga una donación que es lo mínimo que debería hacer. Si ella siente que el Estado le debe algo por lo que hizo, por lo menos podría tener la catadura moral de decir, bueno, yo quería que hubiera una reparación histórica, que esto se reconociera y este dinero lo voy a donar al Hospital Garrahan o lo voy a donar a la gente que no come y que está acampando la 9 de julio haciendo ollas populares. Pero la verdad es un insulto. De un lado de la política pagarlo y del otro lado de los que reciben. No nos olvidemos que hay gente acá que, como dice Jorge, van y militan la ventanilla y la ventanilla es la plata nuestra. Esto es lo que duele de todo lo que pasa. Tengo algún dato... Ay, perdón, Jorge. Tenía algún dato para sumar sobre esto que decía puntualmente Rolo de Nacha. Te quería precisar esa información en relación a que se hizo la desentendida. A mí lo que me cuentan es que el martes 22 fue a firmar al Ministerio, empezó a circular la versión en Twitter, se comunicó con ella a Ángel Debrito, lo cuento porque además hizo una referencia en su programa a esto, se comunicó el viernes 25 y ahí se hizo la desentendida. Y había ido el martes 22, me explico. Tres días después dijo prácticamente desconocer la situación que le estaba planteando. Y después también la gente de Periodismo y Punto me dice que ella está cobrando una pensión de 60 mil pesos aproximadamente. Esto en línea con lo que vos preguntabas, le preguntabas recién a vos. Y sí, pero ahí ya volcamos, ¿me entendés? Porque digo, no puede ser que esté cobrando una pensión también. Porque es toda una locura, Karina. No, no, es que escuchaba atentamente a Rolo y lo que voy a decir es irónico, por supuesto. Exacto. Recuerdo haber escuchado a la señora Nach en alguna nota periodística el año pasado diciendo que estaba con problemas económicos porque vive en una casa con unas expensas tan altas, tan altas que no las puede mantener. Debe ser que necesita este dinero para poder seguir pagándolas, ¿no? Once y media. Aquí estamos la nata, aquí estamos siguiendo el rating de la transmisión del sorteo del Mundial. Estamos con el minuto a minuto. Taze Sports está haciendo transmisión oficial, digamos. Estaba en 4-4 hasta hace unos minutitos. También la televisión pública que estaba en 2-2, 2-4, por allí, creciendo. Estaba en 3, arriba del 3, con una suerte de mesa debate de lo que no vemos, sería por ponerlo de alguna manera. La mesa de los galanes. No, bueno, es una mesa de comentaristas porque no tiene la transmisión oficial. Mostrarle a la mascota, yo quiero saber si mostrarle a la mascota. Ay, no, no la vimos. La canción oficial se conoció ayer, Jorge. ¿Y cuál era? Es nefasta como todas. Es parecida a la de Shakira. Sí, nefasta como todas. La canción, sí, no, no, pero la mascota no. O la mascota la iban a mostrar hoy, todavía no apareció. Sí, pero todavía no apareció. No, no, estamos atentos a la aparición de la mascota. Averígame, la mascota. Por supuesto. Ahora Televisión Pública está en 2-8 y Taze Sports en 4-8. ¿Comparo con todos los canales? ¿Y sumamos todo? No se suma. No se suma. Bien. Señores, llega el Martín Fierro, finalmente pagamos logro social. Ay, menos mal. Me vuelve el alma al cuerpo cuando cuento estas cosas, García. Es una cosa... Yo lo tomo como una suerte de cruzada personal. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Nada. Ni siquiera soy miembro de Aptra. Pero bueno, lo cierto es que hay confirmación. Le cuento yo lo básico. Esto es Martín Fierro, Televisión Abierta 2021. ¿Sí? Ok. Y 2020 y 2019... Sí, se va a quedar en los detalles. La nata, esto no avanza. No, no es un detalle, pregunto nada más. No, por ahora... Recuerda que había una oferta del 9. Por ahora... En el lugar, lo verdad. No, por ahora no. O sea, por ahora lo que tenemos es 2021. Y bueno, si hay que pasar a valores, 20-19, 20-20, lo haremos. Ciara. Con la frente en alto, por supuesto. 15 de Mayo García. Domingo, anota. Hilton de Puerto Madero. Sí, sí. Conducción de Marley. Y después una alfombra roja donde hay previstas otras figuras. Pero no le quiero adelantar. No, Marley, no. ¿Qué? Alejandro. Marley y el hijo, seguro va a estar el hijo. Mirko. Sí, claro. Mirko Marley. Mirko. Con los móviles. Mirko. Mirko, Mirko Marley. Mirko Marley. Mirko, vendiendo, va a estar vendiendo golosinas en el recreo, Mirko. Otro que faltura, ¿eh? Ya pañales, ya prescribió. ¿Sabe qué? Bueno, pero no les quiero contar yo los detalles porque hay un montón de novedades en este Marte Infierro. ¡Qué bueno! Ahí va a estar divino. Se lo va a contar un miembro, una miembra. Un miembro. Un miembro. Sí, son horribles. Un miembro de la comisión directiva que es la señora Laura Uffal que tiene toda la actualización primicia. Escucha. A ver, Mar. Bueno, bueno, vayan preparando los trajes de luces. Ay, sí. Porque Aptra y Telefe tomaron la decisión. El próximo domingo 15 de mayo, a partir de las 8 de la noche, se viene la alfombra roja de los Marte Infierro en el Hilton de Puerto Madero para la gran fiesta que va a conducir Marley y que va a durar hasta que las velas no ardan. Sí. Bueno, cámaras por todos lados, cámaras robóticas, gente en los cuartos, en las suites preparándose, hacer un despliegue impresionante para la entrega de las 40 estatuillas a lo mejor de la tele 20-21. Bueno, Televisión Abierta 20-21 y hay varias decisiones. Entregar una estatuilla especial, inédita, como en su momento fue la de Brillante, a los almuerzos de Merta Legrán. Muy bien. Y, entre otras sorpresas, parece que se van a dividir categorías, por ejemplo, las de noticieros, porque hay mucho despliegue y podría ser matutinos, despertinos, nocturnos o noticieros de mediodía. Ah, todos premiados. Cuando haya una sola opción en algún rubro, igual se va a ofrecer, como puede ser ficción, porque hay una diaria que creo que es la 1 y una semanal que creo que fue Pequeñas Victorias. Pero bueno, veremos y a lo mejor todo se engloba en ficciones. Pero bueno, preparen los trajes, se vienen los Martín Fierro, Alfombra Roja, donde puede estar Iván de Pineda, Robertito Funes Ugarte, Paula Chávez, Zaira Nara, Jessica Sirio. Bueno, los esperamos. De todos. 15 de mayo, todos al Hilton a festejar, por fin, por TLC, la entrega de los Martín Fierro. Invitanos, Laura. Sí, ya nos invitó. Yo voy y digo, a mí me invitó Laura Ufa. ¿Puedo ir con este audio, Jorge? Sí. Usted entra con este audio. Con este audio y lo otro que quiero saber, que no dijo, que es clave, que está esperando toda la Argentina, es ¿hay Martín Fierro revelación o no? Tengo confirmación. Usted ya no está para revelación, Barbara. ¿Cómo que no, Jorge? Sí, bueno. Sí, soy, primero, soy un hijo de la democracia. Sí, claro. ¿Sí? Antes que nada, soy un hijo de la democracia, como acá lo he mostrado en estas emisiones. Segundo, soy novedad en la tele, soy novedad. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Novedad en la tele? Sí, soy revelación. La verdad, digo, puede ser mala o buena revelación, pero soy revelación. Sí, bueno. Creo que, ya me, la terna, la terna tengo que estar. Bueno. O sea, el hijo de Mirko, yo, Rodrigo Noya. ¿Qué dijo Mirko? Bueno, sí. Marcelo Marcote. Estamos en condiciones de afirmar que hay terna revelación. Vamos, vamos. Pero Barbano no está en el Ayuda Memoria. No está en el Ayuda Memoria. Si no está en el Ayuda Memoria, no existe. Claro, porque uno vota con el Ayuda Memoria, la nata. Yo no me acuerdo todas las revelaciones del año. Si Aptra no lo incluyo, hay que pedirle a UFAL. Vamos a ver. Bien, bueno. Hemos conseguido. Sí. Después de un trabajo de investigación sin precedentes. Sin precedentes, me encantó. Un contrato. Sí, lo tengo acá. De el Hotel de los No Tan Famosos. Sí, lo tengo acá, mire, lo tengo acá. Completito el contrato, si supiera de quién es. Después, por línea privada, le cuento. Bueno. Lo único que le voy a adelantar, esto lo traje para ver un poco las condiciones que suscriben los participantes, porque se habló mucho de cláusulas leoninas. Sí. De condiciones inaceptables. No, en modo alguno. En modo alguno, la nata. Todo perfectamente vale. En todo caso, cláusulas leopardinas, pero no llega a leoninas. Ahí está. No, 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 no. Gatitos monteses. Claro. Más de eso no es. Montesinas, cláusulas montesinas. Montesinas me gustó. Bien, el único dato que le voy a dar, no voy a develar la identidad del que suscribe, es cuánto gana. Para que usted más o menos sepa por dónde puede estar el rango ahí de famoso. El Susodiche, o Les Susodiche sería, Les Susodiche gana 700 lucas por mes. Uf, quién pudiera. Bien, sí. Este, esta cerró bien, vamos a decirlo así. ¿Paga ganancias? Sí, por supuesto. Y la novedad es que Silvina Luna se acaba de ir, retirar. ¿Se profugó también? No, no se profugó. No se profugó, no se... Ay, Dios mío. Además, Barbaro es un provocador, porque lo dice solo para que usted lo corrija. Sí. Dejo de mí. No, a Silvina le dieron mal los niveles en sangre, vio que ella tiene un problema de riñones, que cada tanto requiere una internación para una suerte de limpieza de su sangre. Y, bueno, lo cierto es que ella anunció que le dieron altos los niveles, que se va a tener que internar para que la nivelen. Entonces, bueno, justamente, sí, no pudo seguir. Y no quedó nadie, entonces Silvio García se fue. Fueron los dos famosos. Sí, fueron los dos famosos. No importa. Ah, había una versión... Mira, no ha sido irreconocible, o sea que uno no era famosa como ella. Bueno. ¿Usted no la vio? ¿Usted no la vio? Sí, la vi. ¿Cómo no la voy a ver? ¿Le parece reconocible? Sí, la gente cambia. ¿Qué es eso? Sí. Un día está con el frente de todo, después... No, bueno, no es el caso de Silvina, que es bastante presidente en materia política. No, no, es un ejemplo político, pero no habla por ella. Ah, es un ejemplo político, bien. Sí, bueno, ella también siempre habló de un tratamiento con cortisona prolongado, ¿no? Está reconocible, parecía Michael Jackson Blanca. No. Uh, bueno, gracias. Cecilia, ¿puedes hacer algo con la nata? Sí. Vos que estás más cerca. Cortá el micrófono, güey, se la nata. Creo que lo tiene que resolver croma. Dios mío, así que bueno. Mostín a bordo, ¿no? Me corté el micrófono. ¿Cómo está la nata, Dios mío? Un accidente. Sí. Pic, ya sabe cómo es esto. Bueno, no lo voy a... ¿Qué dice el contrato? ...emplomar con el contrato, que son 500 páginas, lo tengo acá, se lo voy a pasar a Barbano. Bueno, pero déjenmelo cerca porque algunas cosas no las anoté, me hice algunas notas, porque mentales era mucho. Bueno, el artículo 6 habla de la contraprestación, ya le dije, en este caso 700 lucas, es lo que ellos llaman suma máxima garantizada. Después, si uno gana el premio mayor de 10 palos, bueno, eso aparte, digamos, está entre las posibilidades y dice que uno se hace acreedor a este premio por razones de competencia y habla de los juegos como mecanismo de eliminación. No prevé la participación del público el contrato. A mí me dijeron que lo están evaluando para ver si le dan como un calorcito extra. Ahora, el contrato no lo prevé, o sea, habría que hacer una adenda en ese caso la nata. Bien, artículo 7 habla de la sesión de imagen, voz material. Acá, básicamente, se lo resumo, dice que la productora es dueña de todo, de todo lo que tiene que ver con la imagen del participante durante el tiempo de vigencia del contrato, y que uno está atado de pies y manos. Habla de un deber de confidencialidad, dice el participante, asume el más estricto deber de confidencialidad. La transgresión del deber de confidencialidad facultará a la productora exigir al mismo, al participante, una indemnización por los daños y perjuicios causados. Esto porque lo cito, porque se acuerda que ayer hablábamos de Leo García. Sí, sí. Que saltó la verja y que dio entrevistas. Que en una nota dijo, no puedo dar nota. Exactamente. Bueno, esto podría complicarlo, no solo para cobrar, sino para poner algún dinerillo en concepto de indemnización. Barba, no se encuentra algo que le interesa. Igual tuvo 10 minutos, Leo, ahí. Sí, bueno. Después, artículo 9 dice, demás obligaciones del participante. Esto va para Leo, para todos, pero para Leo. No participar, dar entrevistas sin la previa aprobación expresa y fiaciente de la productora. O sea, artículo 11, facultades de la productora. La productora será la única autoridad y sus decisiones serán inconsultas e inapelables. Esto lo aprendió del comité. Ah, el comité es igual, es cierto. Es cierto que también esto... Inapelable. Sí, es verdad. Y único. Y único. Artículo 15, abandono del programa. También para Leo García. La cláusa profugarse. Profugarse. El competidor deberá abonarle a la productora la cantidad equivalente al total de los gastos en que ésta hubiese incurrido en relación con su participación. O sea, quedó debiendo plata, Leo. García, debes plata. Sí, sí. Y después, el artículo 19 dice, los competidores no podrán tener ninguna clase de contacto con el exterior. Bien. Nunca más. Nunca más. Habla... Hay una cláusula de secreto también. De secreto. Obligación de mantener el secreto. Sí, el participante... Incluso en redes sociales, dice Marín. Sí, sí. El participante entiende que el impacto comercial del programa depende, de manera esencial y excluyente, la nata, del secreto que se observe respecto a las alternativas y desarrollo del programa. El participante asume el más estricto deber de confidencialidad acerca del contenido del presente contrato. Bueno, igual lo tengo en la mano. No pregunte, la nata. Del programa sus contenidos y o lo sucedido durante las grabaciones o fuera de ellas. Durante todo el periodo de producción, grabación, emisión y en general del objeto del presente contrato. Sí, está en línea con esto que le decía, ¿no? Incluso la sesión de imagen... Abajo dice firma del esclavo. Claro, porque dice todas las imágenes, fotografías, sonidos, conversaciones y demás grabaciones del competidor que la productora considere que resultan de interés antes o durante el programa. Así como los derechos de lo que aquí se derivan serán de exclusiva propiedad de esta última, o sea, la productora pudiendo comercialmente, bajo cualquier forma, retransmisión, cadenas... Bueno, básicamente su imagen a partir de ahora pasa a ser propiedad de la productora y usted no puede ni poner un like en Instagram, que sería un poco lo que denunciaba Leo. Es cierto que el contrato es un poco leonino, es cierto, es cierto que es un contrato que es casi estándar respecto de lo que hemos visto en otros realities como Gran Hermano. Algunos en Gran Hermano se judicializaron con buen pronóstico. En comparación, antes le garpaban menos que esto, ¿eh? Es mucha hita, 700 lucas. Sí. En Gran Hermano es como si ahora le garparan 50 lucas. Sí. Y aparte la otra cosa que se ve... Muchos son famosos, son gente que tiene un trabajo, tiene una actividad y... Bueno, sí, claro. Tienen además cláusulas que les posibilitan ingresos mayores, ¿eh? Sí, claro. Habla de 175 lucas más por uso de imagen fuera del programa. Sí, por eso lo que yo le dije que era el sueldo o el caché, mejor expresado, es la suma mínima garantizada. De ahí se puede sumar hasta 175 mil pesos por semana, por semana de permanencia, como miembro de la competencia. Sí, es mucho. Mucho ahí. Es mucha hita, sí. Y este no es el contrato más oneroso. Hay contratos que llegan a una suma mínima garantizada de un palo. Un palo. Por lo menos, de lo que yo averigüé, el más alto que vi, que esto igual ya se dijo, es el de Alexander Canigia, llega hasta un palo nacional, por supuesto, por mes. Un palo por mes es mucha hita, la nata, igual. Sí. Aunque sea dividido a 200, es mucha hita. Así que, bueno, suerte a Leo García con esto. La verdad que no va a haber un mango con las condiciones que firmó. Sí, está debiendo unos 300 mil pesos. Vamos a pasar a pagar en el horario que diremos. Perfecto. Victoria Banucci se encuentra en nuestro país. Por fin. Sí, señor. Victoria, hoy, hoy, está yendo de atriqui para adelante. Me encanta. Victoria Banucci en la Argentina. Algunas cosas sugerentes de la estadía en la Argentina de la señora Banucci. Primero, tan enamorada, tan enamorada. ¿Se acuerdan que le mostré al nuevo novio? Del no blanco. Sí, el novio que mostró de brito, que salió en la nota de Infobae con detalle, detalle, pero... Pero había dudas. Sí, el contrato se filtró también. No, la verdad es que la miraba con una falta de entusiasmo. Sí, total. Hacia todo el género femenino, digamos. Sí, sé profesional, che. Total. Pic. Bueno, hoy estoy haciendo uso a destajo del pic. Vino a la Argentina sin novio. Si uno está así entusiasta con una relación, la nata... Lo dejó a la gente. Lo dejan en Los Ángeles. No, ahora es extra, como la fábrica. No, por eso. Vino sin novio y vino con autocrítica. Ah, ¿quién es autocrítica? ¿Una amiga? Una amiga. No, no. No, por favor. La verdad que sí. Así que si quiere, escuchamos un breve recorte de audio. Esto es Lam y después le completo la información porque el negocio de la cocina, viento en popa. Pero, ¡ay! Lo que estamos facturando, escucha. Y sí, aprendí de mis errores. Y quiero, no sé, aprender de los errores autocrítica. Estoy muy contenta, soy una mina súper simple ahora. Más o menos. Este, voy a cocinar todos los días. Amo mi trabajo, amo Pachamama. Estoy feliz y estoy disfrutando. Pachamama es un restaurante. Algo que no quiero es encerrarme con ningún hombre. No, claro. Estoy muy bien, estoy disfrutando. Está todo bárbaro, pero la verdad es que también me gusta disfrutar a mí. O sea, además de... Tener de novia a Mike no es difícil. Además de tu familia. Son personas distintas que no van a disfrutar. Sí, sí, sí. El negro Fabián y Garfunkel, nada más y nada menos. Hay que entenderla, la nata también. Viene de estar casada con... Sí, también viene de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. De la Primera y la Segunda. Sí, sí. Entonces bancamos esta soltería de Vanucci que a mí, esto lo digo en serio, no hace más que ratificarme que el novio era un invento para zafar de esta idea de que sigue con Garfunkel. Cuando Garfunkel aparece otra vez en el tapete por alguna cuestión legal en el Fuero Federal de la Argentina y con algún correlato en los Estados Unidos. Estoy hablando del contrabando de arte. Me parece que cada vez que tiene un quilombo Garfunkel ella nos recuerda que está divorciada. Que tiene novio. Y que tiene novio. Pero el novio ya medio que se olvidó. Y lo último sobre Vanucci, bueno, han contado con Donald Rosenfeld, que es su amiga, además de su representante legal, que enganchó a las Kardashian. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo enganchó a las Kardashian? Para cocinarles. Todo canceló, sí. ¿Qué? No, no. Esto es información que dio Ana Rosenfeld. Tres mil dólares la hora. Yo no sabía que se pagaba por hora esto, pero bueno, no tengo por qué dudar del dato. ¿Pero qué incluye el servicio? Empezamos a cocinar, Marina. Sí, empezamos a hacer un puchero. Yo estoy un poco tarde para esto. ¿Cuántas participaciones? No, una hora. ¿Una hora, claro? Sí, bueno, es un menú de tres pasos. ¿De qué está hablando? ¿De cuánta gente participa de la comida, chicos? Sí, de cómo va a darle a comer a comer. Sumale el mantel. En este caso sería chef personal de Kendall Kardashian. No me reta de todo. No diga que es la reta. No se ríe. Así que, bueno, no se en... Un chico que me acuerdo de las fotos de la casa mayor y no me dan ganas de quebrar lanzas. Pero te preguntan, ¿te gustaría abrir un restaurante en la Argentina? ¿Y qué vas a decir? No, porque no me rinden dólares. Y no, la nada. Ya no va a abrir. Entonces la chica tiene que decir, sí, sí, cómo no, lo estoy hablando con mis socios comerciales. Nada. Yo, ver para creer. Una y media, ya venimos, dale. Una y treinta y cuatro. Veía este título que sigue y pensaba que... Sí. ...en verdad, solo esto nos importa a nosotros como periodistas. ¿Por qué? ¿Qué? Al público que sigue Masterchef, igual que al público que sigue el fútbol... Ah, sí, es verdad. ...cuando un partido te ha comprado le importa un carajo. Sí, es verdad. Tiene razón. Si ganamos, ganamos y se acabó la historia. Sí, es verdad. Pero bueno, nuevamente... Y acá usted me titula Master Tongos. Sí, me encanta esa definición. La mía. Es de Lucic. Le vamos a dar el crédito. Es más malo que yo, definitivamente. Y además le pasó para que Santi del Moro no se enoje conmigo. ¿Para qué arruinar una amistad, Ana? Definitivamente. Por un título. Por un título. Es cierto. Bueno, ¿usted se acuerda que cuando fue la final de Beikoff por Telefe hubo, bueno, una denuncia en relación a que una de las participantes, Samantha, que casualmente había ganado el certamen, era pastelera profesional. Entonces, ¿qué hicieron? Le arrancaron de las manos el trofeo y volvieron a grabar la final. Va, no la final, la consagración. Le dijeron, bueno, nos equivocamos, nos mentiste, chequeamos mal, danos el premio y se lo damos a otro. Vete de aquí. Bien, en este caso hay una denuncia que arranca, denuncia, denuncia mediática, una suerte de scratch más que de denuncia. Esto arranca en redes sociales una usuaria de Twitter identificada como Mercedes Mamani, que asegura, convencida, que Mika Biciconte, una presunta finalista, finalista en realidad, tiene título en gastronomía y pastelería y que hace esta usuaria, pide también su descalificación. Bueno, ¿cuál es la información? Aparentemente, de acuerdo a lo que surge de esta investigación de redes sociales, hizo un curso de cocina, bueno, un curso, sí, en Mar del Plata, su ciudad natal, cuando vivía allá en realidad, y sí, claro, sí, no le van a dar una licenciatura, o sí. Bueno, pero depende de qué duración tuvo el curso, fue a dos clases y aprendió a cocinar uno frito. Bueno, pero si se trata de ser amateur, sí, igual acá las reglas son bastante más latas. Amateur, amateur, la única de la Argentina es Marina Calabró, que nunca pisó una cocina. Eso sería, amateurismo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en este caso parece que tanto Mika Biciconte como su hermana Lara Biciconte tienen títulos de profesionales en gastronomía y pastelería. Bueno. Título. Título habilitante, la nata. Entonces, Steffi Berardi, que es más mala que yo, que hizo... Su polla. Mi polla, que bien, mi polla avispada, vio la denuncia, le llega a través de las redes y que hace la reenvía a la producción. Háganse cargo de este oprobio, dice Steffi Berardi, que ahora está pidiendo explicaciones y quiere una respuesta formal por parte de la gente de Boxfish. Telefe, en relación a la situación de Biciconte, que pobre Biciconte tiene el enemigo en casa. Porque una de sus mejores amigas, Rocío Marengo, publicó una foto felicitándola por consagrarse. Usted interpréte lo como quiera, la foto igual. Igual es de dominio público. Al final, la tuvo que borrar, porque se armó... De Mufeta, ¿eh? Sí. Y el marido, el señor Fabián Cubero, hizo lo propio. También Mufeta. Entonces tiene al marido de enemigo, a la amiga de enemiga, valga la paradoja de la vida. A Nicole Neumann. A Nicole Neumann, ya sabemos. Y además, las redes sociales que están exigiendo una parte de las redes, la otra, la banca, la banca, la banca, porque tiene un fandom muy poderoso. Pero bueno, hay gente que exige su descalificación del certamen. Si usted me pregunta, a mí no se va a dar. Pero igual es divertido que pase todo esto. ¿Se va a dar o no se va a dar? No, la nada, esto no se va a dar. No, duro mucho, no sé, que me escriba Úfalo, Montaña, si tiene algún dato al respecto. A mí me parece que no, que no, la van a descalificar. Pero igual es divertido que el reality traiga polémica, ¿no? Porque si no, nos dormimos todos y terminamos como en el hotel de los famosos. No digas. Vamos con los números. Vamos con los números. Intratables. Suceso. Suceso. ¿Sabe que sí? 1.8 en mi país. Suceso. Sí, ayer vi bastante. ¿Intratable es anárquico? Anárquico, sí, no, por ahora está Fantino. Pero bueno, sigue el mismo estado de cosas que le describí ayer. O sea, Fantino se va 15 días antes, no haría. El doctor no quiere ir. Y Bilouta, no quiero decir que esté encaprichado, porque está díscolo. 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 Y bueno, todavía no hay plan B para los últimos 15 días de Intratables, así que esto me suena a telenovela turca, no sé. No le digo, yo se lo propuse ayer. Sí, sí, era buena idea, no tienen nada comprado, si no estaría allí. Bien, LAM 3.2, lo más visto de América, vienen de buena racha. O sea, 3.1 fue en la planilla de ayer, 3.2 en la planilla de hoy. Todo lo que está arriba del 3 está más que fantástico. Ayer se trenzaron a Rosenfeld y ya vinieron a la torre. Lo vio la nata, fue duro, una pelea de fondo. Incluso me dicen, hubo, no sé si decir, amenaza de renuncia o portazo de Rosenfeld. Bueno, Rosenfeld se está tomando vacaciones el martes por 13... ¿Cómo se toma vacaciones? Y se toma vacaciones. Sí, recién empezó. Y bueno, pero son compromisos ineludibles. ¿Cómo? ¿Las vacaciones? Sí. ¿Le tocaba? Las vacaciones nunca son compromisos ineludibles. Bueno, pero si usted ya tiene el paquete comprado, Miami va a ir también con sus hijas a Nueva York. ¿Quién pudiera? A hacer un viaje de chicas, quien pudiera. Bueno, tres semanas de vacaciones, entonces yo hablé con ambas hoy. Yo ahí era despreocupada por la situación, no le importó mucho todo esto. Por encima, mirada superadora. Ana, no sé si le importó o no le importó, pero me dijo, y yo igual tengo dos días por delante. Voy hoy, voy el lunes, y listo, el martes ya me tomó tres semanas, después Dios proveerá. Ahora, no sé si hay tiempo para estos 30 segundos, 40 de pelea, si lo quiere escuchar. Dígame usted, como si fuera su programa. Bueno. Escuche. Me quejen, así para quejarme. Yo no te dejo estar gritando como un lolo. Me estoy diciendo que la gente está en la casa y piensa. No, pero pará, somos seis personas sentadas acá, así que por lo menos déjanos un bocadillo a cada uno. Bien, Ana, bien, bien. No, sí, pará. A mí la gente me está diciendo. Pero pará, igual metiste bocadillo. No, pero vamos. Está bien, metiéndome así. La nueva ya te tiro. La gente me escribe y me dice, por favor, queremos escuchar a Yanina. A mí hace siete años que me dicen. Pero también queremos escuchar al resto. Bueno, ¿qué querés decir? Ahora, con eso que dijiste de buchona, me vas a padecer. ¡Uh! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! Me está la gente la cosa que me dice, que vos, si querés, hablamos de vos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me siento que somos seis para opinar. O si querés cuento lo que la gente está diciendo como de vos en redes. ¡Uuuh! ¡Uuuh! No está, no me guste. Yo estoy diciendo que todas... Es que se ríen las arenas veniendo. Ay, mis amigos, vos hablas, nadie te lo impide. Yo si me impongo... Pero vos le gritás, le gritás arriba. No puede hablar, Ana. Me impuse así, me fue bastante bien. Eso te hizo divertido. Bueno, en realidad esto siguió en Twitter. Yalina empezó a subir cosas que circulan en redes sobre Ana, de Nuda. Ay, la verdad, yo necesito mediar en este conflicto. ¿Qué quiere que le diga? Sí, tengo que mediar. ¿En cuál teníamos que mediar antes? Ah, entre Debrito y Polino. Debrito. Que usted se lavó las manos. Me escribió Debrito y me dice, me encantó la nata cuando dijo que se maten. Yo hubiera dicho lo mismo. Obvio. Así que bueno, nada, esto no sé si es componible la nata. Voy a seguir investigando. Igual les adelanto que hoy va a ser tema en Lam. Sí, sí. Así que... Se lo van a perder. Ay, yo ya compré los pochoclos. Lo voy a abandonar un rato en Telenoches y me perdona usted, Geuna y toda esa gente de Leuco, toda esa gente linda. Lo voy a abandonar un ratito, aunque sea, para ver cómo sigue este enfrentamiento. Y de paso le complemento la información. Lam cerró marzo en tres puntos de promedio. Muy bien. Para América, la verdad, yo no recuerdo. Sí, quizá intruso sobre final de año cerró algún mes en tres, pero en ese horario, y ya hay mamón, algún mes bueno, pero súper bien. En un mes, en ese horario que es como un triángulo de las Bermudas para América, a las ocho de la noche, no hace falta ni que le recuerde la nata, ni que me recuerde lo que pasó. Bueno, esos tres puntos, la verdad, que están recontra bien. La G108, la G217. G117. Ah, instalate. Si lo invisibilice, 07. Bien. Sí. Sí. Bueno, sí. Igual, ya sabe que... Ya está. Sí, sí. Sí, is dead. Tal cual. Intrusos 2.6, que está muy bien, con este número... Sí, lo segundo más visto de América, y Carinita, a la tarde, 2.2. Insisten con la hija no reconocida de palito, chicos. No insisten, sí, porque la señora dice que nunca se... Y pobrecarpó y vuelve. Sí, claro, pero bueno, nada, qué sé yo. No pierdan, no decepcionen a su público, yo. Lo más visto de nueve, bendita la nata, con 4.7. Lo segundo, Telenueva al mediodía, con 3.5. En la competencia de la mañana, casados con hijos, 3.4. Nosotros a la mañana, 4.1. Flor de equipo, 5.2, socios del espectáculo, 4.7. Corta por los anos, 6.4. Quiero, Guido, con los 8 escalones, la primera edición, 6.6. Guau, 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 6.6 a 6.4 y poniéndose a las 2.40. Yo estoy esperando el busto de Guido. La estatua me parece un poco mucho, pero el busto, aunque sea. Bien, Laurita clavó un 5.3 por la inercia de Guido y por su mérito personal. Y Domán, atájese, 5.8 para momento. Toma, la nata, toma. 5.8, momento. Mirá, 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 Mirá. Mi pollo, Fabián Domán, me encanta. Gossip con Uffal, lo más visto, lo más visto. Bueno, no, acá hay un 0.3. No importa. De producción total, lo más visto de Net TV, 0.5, Laura Uffal, me encanta. Primero, el primero de nosotros con 13.3. Segundo, Fugitiva con 12.8. Tercero, Masterchef Celebrity con 12.5. Santi debe estar... No lo voy a llamar porque debe estar deprimido. Cuarto, Telefón Noticias con 11.2. Quinto, Los Ocho Escalones. La segunda edición con 11.1. Sexto, El Hotel de los Famosos con 9.8. Ojo, ojo, este 9. Usted lo está matando. Pero que la gente me hace caso a mí, que no me gusta. Es un laburo de zapa contra el programa. No, no diga eso. Cierra, después de todo el turquerío... El programa mandaba bien hasta que usted lo empezó a... No, diga eso. No, tampoco en tierra. Después de todas las novelas turcas, cierra el podio de 10, Telenoche con 7.4, Garbano, para su tranquilidad. Yendo a las news, muy breve, primero... No, yo esto ya no lo puedo creer. Yonito y su más realidad clavó un 5 de promedio, la nata. Ah, genial. 5 de promedio. Yo me voy a parar para decir que yo también hice un 5 en una señal de noticias. La nación más que hasta hace dos años no daba modo mango, ¿no? Porque más que estaba solo ahí, remando, contracorriente, pero otro gusto ahí. Bien. Segundo, Feynman, con 3.6. Tercero, el segmento de las 10 de la mañana de TN con 3.3. Lorena Macir y Guillelobo. Cuarto, Nuestra Tarde, que es Dominique, con 3.2. Quinto, el segmento de las 6 de la mañana de TN con 3. Sexto, Empatados, El Diario de Leuco y TN Central con 2.9. Séptimo, Viviana con Vos. Viviana con Vos tenía un graf ayer que decía, elecciones adelantadas primicia. Exclusivo. Abría elecciones anticipadas. Exclusivo. Exclusivo, ahí está. Ahí está. Me lo clarificó Barbano, hay que ser exacto acá. Abría elecciones anticipadas. Esto la llevó de un 2.6, 2.7 a un 3.5 sin solución de continuidad. No recuerdo exacto, pero creo que el graf anterior igual era gobierno desorientado y sin huevos. Estoy siendo literal. Hermoso. Tranca palanca. Sí, y bien Seikman, que hizo un 2.7. Es difícil competir con estos graf, la nata. Un país bananero y sin huevos es el graf de Viviana Carlos. Un país bananero y sin huevos. Ya está, 21.34, ese era el graf. Jorge, si lo quiere ver, un país bananero y sin huevos. Hermoso. Sí, bueno, pero ese puede tener simpatía. El otro es... Aplauso, medalla y beso. Aplauso, medalla y beso. Bien. Señores, está aquí. Sí. Estoy lista. ¿Está la ardilla preparada? Bien. Sí, está todo listo. Acá estamos acá, Estudio Mansilla. Bueno, vamos con la primera de las películas. Sí. El título es realmente una porquera. Sí, el título, pero fíjese que el... Estafadoras en oferta. Sí, son esas cosas como diciendo los sudamericanos, son salame, poner lo que quieras. Esto está en Amazon Prime Video. Queen Pins es el original. Cuenta la historia de dos amas de casa en Estados Unidos que descubren una posibilidad de estafa con los cupones que te dan los productos en el supermercado. No solo con los cupones, sino con algo un poco más terrible, que es conseguir directamente las cuponeras sin el producto. Está basada en una historia real. Esto es una comedia, ¿sí? Trabajan varios actores que están muy bien en la comedia, como Kristen Bell o Vince Bond. Oh, no. ¿Sí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Tristeza? ¿Qué quiere? ¿Que le hable de qué? ¿De la muerte? Una comedia. ¿De los efímeros de la existencia humana? ¿Eso quiere? De alguna comedia. Vale, traigo un drama y nos vemos en la siguiente película. Es muy divertida la película. Es muy divertida la película. Uh, no. Otra vez lo de porno y helado. Es muy... Es otra cosa, tiene nada que ver. Igual entiendo que usted es una persona con capacidades de comedia diferentes. Lo acepto. No es el caso, no es el caso de Buflé que tiene la risa como Buflé que tiene la risa como Buflé del disparo. No. Bueno. ¿Usted iba a sanme y creen que era mala? Una pelotudez suprema. La nata. Acá el experto dijo que era buena. Usted no suelta, ¿eh? Usted no suelta, ¿eh? No, no suelto. Lo muerdo y no traigo. Tiene que ver con el viraje ideológico de García también. Chicos, son 13.48. ¿Quieren hablar de cine o quieren qué? Bueno, está bien, está bien. Le gusta, le gusta. Está bien, es divertida, pero fíjense que al final tiene una especie de... ¿Cuál es la moraleja de la película? Ninguna. Es de una moralidad descontrolada. Están muy de moda los estafadores. En Netflix, en Amazon. Sí, claro. Están muy de moda. Atención, Zoe. No digo que eso. No digo que Cosi Torto sea un estafador, ni mucho menos, ¿eh? Bueno. Nada, eso es Amazon Prime Video, es divertida. La rueda de la fortuna y la fantasía. Acá tiene un drama. Tome. Uy, cierto, con cotón y fucurá agua. Ya sabe que Ryuzuki Hamahuchi ganó el Oscar el fin de semana, ¿sí? Entre el escándalo de Will Smith. Yo conozco a Tamagotchi, ¿no? Sí, bueno, es que tenga... Yo no lo conozco, yo entré a los juegos después. Le decía, ganador del Oscar, mejor pegue extranjera, por Drive My Car. Obviamente, ven el filón de que el tipo ganó el Oscar, estrena una película, la película inmediatamente anterior, que es La rueda de la fortuna y la fantasía, que son tres historias de tres mujeres y sus vínculos románticos. La película, a mi gusto, no es por hacerme el canchero, que va a sonar como canchero y me hago cargo, es mejor que Drive My Car. Pero bueno, no estaba nominada. Ah, es mejor que... No estaba nominada. La rueda de la fortuna y la fantasía está muy bien, es una especie de Eric Romer japonés, todo junto le puse. Eric Romer. Y esto se estrenó en cines. Así que atención, esto es una recomendación para Andrea Rodríguez, La rueda de la fortuna y la fantasía. La burbuja. La burbuja. Esto se estrenó hoy. Hoy. Jude Apatow es un gran guionista y director de comedias, director de cine independiente y también de comedias muy taquilleras. Y la burbuja, estrenó de Netflix, cuenta la historia de un rodaje que se hace durante la pandemia, de la sexta parte de una franquicia multimillonaria, donde, a pesar, insisto, de la pandemia, se juntan al elenco, que más o menos se odian, e intentan hacer esta sexta parte en un caserón y unos estudios alejados de todo en Inglaterra para conseguir esa burbuja que mencionaron. Una de las primeras, tal vez, comedias o sátiras sobre el mundo de la pandemia, vinculado con una sátira sobre el mundo del cine, con una gran cantidad de cameos y apariciones especiales, el elenco principal incluye, por supuesto, a gente como David Duchovny, nuestro amigo de los expedientes secretos SESCIS. Ah, David. Exacto. Y otros que usted no conoce, así que no los vamos a mencionar, no vamos a perder el tiempo a la gente. A David lo retiene. Despareja. Sí, claro, con Scali. Despareja. Despareja. Por un momento, diciendo, esto no funciona. Noriega iba a decir, ¿por qué digo Noriega? Porque te hice mucha radio con él. La nata me diría, iba a decir Noriega, que no se escucha, por eso lo digo en voz alta, si no, no diría vos y otras personas. ¿Está hablando solo usted? Sí, estoy hablando solo. Sí, él habla solo por la calle. Habla por la calle, solo, todo. Mire, si yo le dijera majula a la nata. Bueno. Bueno. ¿De dónde estamos, Noriega? Yo corto el espacio. Decía, este, después le cuento, a veces le digo la nata a Natalia también, y Natalia le digo la nata, por suerte no sale al aire, lo acabo de sacar al aire. Bueno, este. No disturbes. Es un cerebro que no puede más. Está con lo justo. Les decía, es despareja la película, tiene momentos que son brillantes y momentos que son horribles. ¿Saben qué? Despareja no nos alcanza. No. No nos alcanza despareja. La burbuja. Vamos con la próxima. Fresh. Fresh. Uy, esto es, esto es, para el gusto de Marina Calabró y Santiago García. Ay, sí. ¿Es de miedo? Una mujer frustrada por, póngame una luz que no se ve nada en el HD. Una mujer frustrada por sus citas con aplicaciones, ¿sí? Son todos unos giles los que se cruza. Conoce casualmente en el supermercado a un muchacho encantador. ¿Quién pudiera? Bello, inteligente, gracioso. Oh. Y eso es el prólogo del desastre, por supuesto. Sí, tiene cabezas en el congelador. Usted es bueno, ¿eh? ¿Qué intuición? Ah, una cita, dos citas, todo sale perfecto. ¿Vamos a mi casa de campo? Sí. No vayas. No vayas a la calle de campo. Mi tío. No. Fíjate que acá a esta altura del campo casi no hay señal de tele. No. No hay señal. Si le gustan las películas sangrientas, retorcidas, escalofriantes, para taparse los ojos, para estar a punto vómito, sí, Fresh es hermosa, hermosa, hermosa. Con mi consejo, verla pasaban tres horas de haber hecho la digestión. Buenas yunas. ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? Esto está en Star Plus, nuestro canal, el canal que tenemos, el canal de La Nata y Mío. El canal que hay que ver, Ricardo. Es como quien la voy a usar siempre. No, no, esta sale hoy. Fresh, sí, hermosa, hermosa. Morbius. Morbius. Otra adaptación de Marvel, de otro cómic de Marvel. Le hicieron mucha mala prensa a esta película. Le empezaron como a jugar en contra antes de que se estrenara, que era mala, que salió todo mal, que era una porquería. Y le generaron toda una onda negativa a la película, que para mí es injusta, porque si bien la película es pésima, no lo sabían cuando empezaron con la ola. No es justo, no se hace eso. Se va al cine, se la ve, como tuve que yo sufrirla ayer en el Cinemar Palermo, porque no tengo pase, por cierto, un saludo a la gente de Cinemar Palermo. Bueno. Morbius es la historia de un médico brillante, ganador del Nobel, aunque lo rechaza por motivos insólitos, que intenta curar una enfermedad en la sangre que tiene. Pero con tanta mala suerte, que cuando encuentra la cura, no puede evitar transformarse en vampiro. Otra de miedo. No es de miedo, no es de miedo, es de aventura. La alegría que le hagas. Es de aventura de superhéroes. Y se convierte en un superhéroe y en un antihéroe al mismo tiempo, y todo mezclado, y tiene, por supuesto, una némesis, que también se mete a un mundo de los chupasangres. Seguimos hablando de Marvel. Marvel, en una película que es un desastre, los efectos están mal, mal en el sentido de que no son razonables, no puede mezclar el mundo real con el mundo de la fantasía. Están en una fantasía total, y la gente que está ahí en la ciudad los mira como diciendo uy, mirá, qué terrible, aparecieron dos vampiros que vuelan. No, flaco, un poco más de sorpresa, ponele onda. No pasa todos los días esto. Morbius es el desastre que anunciaron, pero hay que verla antes de decir que es un desastre. Y ahora hablando de desastres. Granizo. Granizo. Ay, Dios. Hello, good morning. Granizo es una película, ahora esto dicho sin ningún dato, no opinión, es el fenómeno del momento en Netflix. Sí, primera, primerísima. Quiero decir, cuando uno las ve adelante uno no sabe cuánta gente la vio, pero desde que yo la vi el miércoles hasta ahora, la cantidad de gente que me dijo que la vio es un récord, realmente debe ser un verdadero récord para una película argentina. Esto lo dirigió Marcos Carnevale, tiene guión del ganador del Oscar Nicolás Giacobone, se ve que se durmió el laurel, y está protagonizada por, obviamente, uno de los mejores actores del cine argentino y también uno de los más taquilleros, que bueno que sea las dos cosas, que es Guillermo Franchella. Cuenta la historia de un meteorólogo brillante, 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 que finalmente logra tener su propio show de meteorología. Genial. Ese día la gente lo para en la calle, la gente le pregunta, ¿puedo dejar al perro en la terraza? Hoy sí, ¿cómo no? Saco la ropa, sí, tengo que meter el taxi bajo el techo. No, no, sos un genio, gracias. La noche va a ser perfecta. Hace el debut con su programa, rating, éxito. La noche va a estar impecable. Se va a dormir, a la mañana se levanta y hubo un granizo descomunal. Y se transforma en el enemigo número uno, por lo cual tiene que exiliarse. Y se va a la República de Córdoba. Hasta ahí llegó el presupuesto. Y se queda, y ahí empieza la película, porque la gente dice, en el tráiler se cuentan toda la película. No, en el tráiler se cuentan hasta ahí nada más. Hay una docena de películas en granizo. Una es una comedia, otra es un drama, otro es cine catástrofe, otra es casi un policial, otra es una película de corte fantástico. Son muchas. ¿Eso es bueno? Ninguna es buena. La comedia es la única que por momentos tiende a funcionar. Franchela, bueno, Franchela está, está ahí, tenés a Franchela ahí. Si vos no lo podés aprovechar, no es culpa de Franchela. El que mejor le hace el 1-2 a Franchela, el que mejor lo acompaña en las escenas cómicas, es su pescado. Tiene un pez en la pecera, al que ama. Como Leminas cuando acariciaba. El que iba a la chatrosa. Osvaldo, se llama, el pescado. Por la porca. Y obviamente, el chiste está en el montaje, porque ya saben que los peces por contrato no pueden tener diálogos, son todos bolos y no pueden tener un diálogo. Y hay, y hay, eso es un delfín, no un pez dorado. Es un delfín, por fin. Es un delfín. Y no tenemos audio de peces. Momentos de comedia. La película cambia de tono todo el tiempo y ninguna de las partes se engancha. ¿Qué quiero decir? Uno le pone onda y todo lo que uno quiera, porque uno, a Franchela le cuesta muy poco hacer reír a una persona, pero está todo demasiado cantado. Y el que tiene la desgracia de llegar a los últimos 20 minutos de película se va a encontrar con una situación complicada, por decirlo. ¿Desgracia? Sí. La película no es mala. Es mala, pero sí, pero es mala. Quiero decir, si Franchela hiciera una película como esta y la estrenara en cines, sería un desastre. Y esto nos habla de cómo funciona el streaming. Porque en el streaming, la gente la ve y dice que es horrible. Dice que el streaming se vuelve. La dejé por la mitad, sí, claro que se vuelve. La dejé por la mitad, la abandoné. Ahora, si vos tuviste... No pagaste mil mangos en la entrada. Si tuviste que bañarte, pagaste estacionamiento, llamar a la niñera para dejar a los pibes. Comprá pochoclo. Comprá pochoclo, van los dos. Ir a comer afuera. Ir a comer afuera, arranca la película y termina y no vas a comer afuera. Aparte tenés que volver y ver fresh, o sea que mejor estar sin comer. Nada, es mala, no es que es simpática. No, realmente... ¿Puedo preguntar algo? Una cosa sí hay que decir... Diga. Esto es para la persona que condujo el programa el viernes pasado, no voy a decir el nombre porque es una traidora, a pesar de que volvió momentáneamente, sigue en estatus de traidora. Están los palmeras. Eso le iba a preguntar. Trabajan los palmeras. En la película están los palmeras. Trabajan los palmeras porque el show televisivo tiene una banda en vivo que son los palmeras. Ah, como la de Dante Gebel. Le iba a preguntar por los cameos. Sí, no, no, no es... Porque vi Florencia Peña, Vero Lozano... Sí, está Florencia Peña, está Vero Lozano, está el Aje, con una compañera de conducción... ¿La G1 o la G2? La G1 y 2. La G1 y 2 con su ex compañera de conducción. Con María Belén Ludueña. Con María Belén Ludueña, que duró menos que... cuando se trajo la película ya no estaban juntos. Está Novaresio también. ¿Ah, pa? Ah, sí, sí. Muy bien Novaresio. ¿Pero qué es sobre América la película? Es... No, bueno, hay una mezclilla. Novaresio está muy bien en su rol, hay que decirlo. Hace de Novaresio. ¿Está en Engullidor? No spoileé, no spoileé. Estoy tratando de tener un enemigo menos en esta crítica que me... Qué viernes tiene la Nata. ¿No está Majul interrumpiendo al resto? Porque es como que falta... Quedó fuera del montaje, irónicamente. Y una cosa que también parece... A esta película le deben haber sacado unos 15 minutos en montaje porque si no, no va para más. Quiero decir, las noticias del escándalo de Granizo aparecen en todos los medios. Y por eso aparecen estos periodistas haciendo pequeñas apariciones. Y ese es el motivo. ¿Y qué pasó? ¿No les daba para la Nata? Otro precio, otro precio, chico. La Nata es otro precio. Y aparte, bueno, es otro precio. Está bien. Bueno. Bueno, así estamos. Un disgusto, va. Un disgusto. Un disgusto. Hoy estuvo así como... Está como incómodo. Está moletín como hormigas en el culo, ¿no? Es que tengo el sorteo del Mundial en un costado y tengo a todos. Es eso lo que le molesta. Jorge, Argentina y México en el mismo grupo a esta hora, del Mundial. Ah, mirá vos. 26 de noviembre, Argentina juega contra México, debut en el Mundial. ¿Ves lo que digo? Bien. Importante. No tengo nada que decir. Sí, sí, sí. No sabemos qué decir. Yo sé que le importa mucho. ¿Eso es bueno o es malo? Argentina, México. Preparen los manteles. Sí, bueno. Son dos grandes países. La buena noticia es que no estamos con Alemania. Alemania nos podía tocar. Sí, lo que pasa es que los argenmex exiliados. La mascota no se sabe todavía. No se sabe, no se sabe. Hay una versión en Twitter de que es un fantasmita. Sí, el fantasmita es. Que recuerda, es como un hombre con una túnica y que recuerda al fantasma de la B, por supuesto. Sí, sí, no es un fantasma, perdón. No es un fantasma. Es una cosa muy... Bueno, no importa. Acá el encendido me dice que lo van a comentar ellos. Bueno, saludos. ¿Qué? Los chicos de encendidos lo van a contar. Fantasmita. Es fantasmita amigable. Gasparín. ¿Cómo va a ser un fantasmita el gol mundial? Un dato de color es que Carly Lloyd, una gran jugadora de fútbol norteamericana, que generalmente se viste como una señorita occidental, hoy estaba absolutamente tapada para presentar el sorteo al uso de que los hombres no se ofendan ni se escandalicen. Simpático. Muy loco. Señores, Santiago. Sí. Jason. Jason. El histórico. El histórico. García. Te quiero. Un minuto después de las dos de la tarde, momento en el que decimos... ¿Qué es la natal? ¿Qué? Chau. Chau. Yo no supe no escribir.